Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos nuevamente en este día para reflexionar en nuestro retiro espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Recuerda que estamos tomando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 46 y 52. Hemos estado hablando en estos días sobre la iglesia. Hemos estado hablando precisamente sobre por qué permanezco en la iglesia. Y hoy seguimos profundizando sobre esto, porque es que el permanecer en la iglesia es porque sólo salva al hombre. Pero también debemos saber, hermanos y hermanas, que la salvación del hombre sólo se da por la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz. Por eso permanecer en la iglesia, porque solamente la fe de la iglesia salva al hombre. El Cardenal Ratzinger hace un repaso de las cerradas corrientes de pensamiento moderno que buscan la salvación del hombre y dirá, el gran ideal de nuestra generación es una sociedad libre de tiranía, de dolor, de injusticia. Es un impulso fundamentalmente cristiano, pero el pensar que a través de las reformas sociales y la eliminación del dominio y del ordenamiento jurídico se puede conseguir aquí y ahora un mundo libre de dolor es una doctrina errónea que desconoce profundamente la naturaleza humana. En ese mundo el dolor no se deriva sólo de la desigualdad en la desigualdad en las riquezas y en el poder. El sufrimiento no es el único peso que el hombre ha de descargarse o cargarse a las espaldas. Quien piensa así tiene que refugiarse en el mundo ilusorio de los estupefacientes para encontrarse después más abatido y en contraste con la realidad. Solo soportándose a sí mismo, liberándose de la tiranía del propio egoísmo, el hombre se encuentra a sí mismo, su propia verdad, su propia alegría y su propia felicidad. Pertenezco a la iglesia porque la verdad de la iglesia no son solo sus debilidades y eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Un hombre que ve únicamente en la medida en que ama, quien no se compromete un poco para vivir la experiencia de la fe y la experiencia de la iglesia y no afronta el riesgo de mirarla con ojos de amor, no descubrirá otra cosa que decepciones. El riesgo del amor es condición preliminar para llegar a la fe. Quien osa precisamente no tiene necesidad de esconder ninguna de las debilidades de la iglesia porque descubre que ésta no se reduce solamente a ellas. Descubre que junto a la historia de los escándalos existen también la de la fe fuerte e intrépida que ha dado sus frutos a través de todos los siglos en grandes figuras como los santos, Agustín, Francisco de Asís, Vicente de Paul, Teresa de Calcuta y otros. Quien afronta este riesgo del amor descubre que la iglesia ha proyectado en la historia un haz de luz tal que no puede ser apagado. Pertenecemos a la iglesia porque la iglesia está llena de personas que lo merecen. Esos hombres y mujeres sencillos que dan claro testimonio son una prueba viviente de la presencia de Dios. ¿No figura acaso como una prueba revelante en favor del cristianismo el hecho de que haga más humanos a los hombres en el mismo momento en que se los une a Dios? Este elemento subjetivo no es también al mismo tiempo un dato objetivo del cual no hemos de avergonzarnos ante nadie. Pertenecemos a la iglesia y debemos pertenecer a ella porque amamos a la iglesia. Cuando, como aquí se afirma, que sin el amor no se puede ver y, por tanto, para conocer la iglesia, es también necesario amarla. Muchos se inquietan. ¿El amor no es acaso lo contrario de la crítica? La amamos y por eso queremos limpiarla de nuestras propias miserias. El amor no es estático ni acrítico. La única posibilidad que tenemos de cambiar en sentido positivo a un hombre es la de amarlo, transformándolo lentamente de lo que es en lo que puede ser. Preguntémonos si sucederá de distinto modo en la iglesia. Si hoy no somos capaces de realizar algo, es porque estamos demasiado ocupados en afirmarnos solo a nosotros mismos. No valdría la pena permanecer en una iglesia que, para ser acogedora y digna de ser habitada, tuviera la necesidad de ser echada por nosotros, sería un contrasentido. Permanecer en la iglesia porque ella es en sí misma digna de permanecer en el mundo, digna de ser amada, transformada por el amor en lo que debe ser, es el camino que también hoy nos enseña la responsabilidad de la fe. El versículo que estamos meditando determina afirmando que la gente le dice algo al ciego Bartimeo, ánimo, levántate, te llama. La pregunta de esta meditación es, ¿quieres ver de nuevo el llamado de Dios en y con la iglesia? Y la respuesta que hemos dado es que hoy somos llamados en comunión, amando la iglesia como es y mostrándola como es. Por lo que es necesario revisar nuestra vida comunitaria, ver cada uno cómo se está comportando con su hermano, con este o aquel. Dios ha colocado ese hermano a tu lado. Yo sé que en ocasiones la reconciliación con la persona que me ha ofendido por cualquier ración no es fácil. Pero como en esta escena, la comunidad hoy nos dice, ánimo, levántate, reconcíliate. Dos verbos muy relacionados en el Nuevo Testamento para expresar la realidad nueva que Dios hace en el creyente. El primero es ánimo, tener buen ánimo, presente en escenas como aquella cuando los discípulos en la barca, asustados por la tormenta del viento y las olas, escuchaban de labios de Jesús, ánimo, soy yo, no tengas miedo. O por los grandes anuncios de la concepción y nacimiento de Jesús en los labios del ángel a María y a los pastores. O por los anuncios de la resurrección a las mujeres que encontraron el sepulcro vacío. Como en aquellos momentos, hoy la iglesia nos dice en nombre de Jesús y ante esos miedos de vencer nuestro orgullo e ir al brazo del hermano, ánimo, pues el mismo Jesús nos da la gracia, el mismo Jesús nos da la fuerza, Él nos da el apoyo para vencer esos miedos. Y el segundo verbo es levántate, el verbo de la resurrección. Es decir, el verbo que caracteriza la nueva vida, la nueva creación que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Si realmente aceptamos de nuevo su llamado, si realmente queremos ver de nuevo el llamado de Jesús. Por eso, en este día, también yo te digo, así como aquellos hombres del pueblo decían al ciego Bartimeo, te lo digo a ti, ánimo, levántate, Jesús te llama. Bendecido día. Bendecido día.